Con más de cinco años de experiencia, el Ballet Folclórico República de Nicaragua busca que los jóvenes y niños puedan seguir con la cultura y la tradición y específicamente con los bailes de nuestra amada Nicaragua. Conozcamos más detalles a continuación. Bueno, nosotros iniciamos por petición de una bailarina mía que su familia es de allá de Huasuyuca, de un municipio del departamento de Estelí y ellos estaban buscando la manera de cómo recaudar fondos para la construcción de una iglesia. Entonces ella se abocó a mí, haciéndome la solicitud, la petición y pues en ese momento yo le había dado clases a ella en una institución privada y posteriormente yo comencé a invitar bailarines que ya habían bailado conmigo anteriormente y en esa vez fuimos tres parejas nada más. Y realmente pues la presentación fue todo un éxito. De ahí nace el Ballet porque yo me decido y digo ¿por qué si yo di asesoría tanto Ballet aquí en Nicaragua? ¿Por qué no crear mi marca? ¿Por qué no crear lo mío? Y dejar un legado a la comunidad nicaragüense, ¿verdad? Entonces decido obviamente abrir la convocatoria, abrir el Ballet y así fuimos poco a poco, ¿verdad? Comenzando con esta gran labor que ha sido ya durante siete años y que ha sido algo pues que me ha, te puedo decir, me ha podido llenar mucho el transmitir estos conocimientos a esta juventud nicaragüense. Pues fíjate que inicialmente nosotros comenzamos ahorita en este año hacer convocatoria para captar nuevos talentos y antes de que nosotros empezáramos la convocatoria nosotros estábamos en 30, 32 bailarines y la convocatoria se hizo a través de las redes sociales visitamos los canales de televisión por supuesto Vox TV, ¿verdad? que siempre nos ha abierto las puertas y estamos muy agradecidos y realmente pues ha sido total un éxito porque te puedo decir de que obviamente fue algo no esperado tenemos actualmente 60 bailarines y algunos están estudiando en este colegio que es a donde nosotros ensayamos en toda la semana y nos preparamos para diferentes actividades culturales y diferentes presentaciones entonces actualmente estamos 60 integrantes El ballet de Taurita tiene una invitación que es casualmente en celebración del Día Internacional de la Danza que es el 29 de abril va a ser en el escenario de la danza frente a la UNI y esto obviamente esta producción la está realizando el compañero Iván Ali Escobar que es el que maneja la Academia Nicaragüense de la Danza Pues muy orgullosa ella desde muy pequeña le ha gustado ya tiene 7 años de estar en este ballet no ha sido fácil el camino pero muy bonita, muy orgullosa de ella, de todo lo que ha podido aprender con el profesor y espero pues que sigamos adelante sigamos porque siempre ha sido su apoyo siempre he estado con ella muy bella, muy maravillosa es algo impresionante cada vez que yo la miro montada en un escenario tanto a ella como a todo el grupo porque todo fue un esfuerzo de toditos todos, todos incluyendo los alumnos los padres de familia que hacemos un apoyo condicional bueno la verdad que deberían de estar un poco más enfocados en apoyar a sus hijos es algo muy importante muy bueno estar con ellos en algo que les puede servir en un futuro aparte que aprenden mucho de nuestra cultura ¿cómo se siente formar parte del staff de este ballet? me siento muy orgullosa un gran trabajo en equipo trabajando todos unidos de la mano con el profesor David son 6, 7 años maravillosos 6 años de la carrera de nuestro profesor y estamos orgullosos también invitamos a muchos jóvenes que quieran participar de este ballet y formar parte de esta gran agrupación ¿cuál sería tu mensaje para que todos los jóvenes se animen a seguir conservando las costumbres y específicamente los bailes de nuestro país? yo le insto todo lo que lleva danza es cultura, tradición una misma unión una misma comunicación entonces como jóvenes nosotros tenemos que buscar esa cultura redargullir renacer e incluir a muchos jóvenes desde los niños hasta los más grandes ¿cuánto tiempo lleva de formar parte de este ballet? yo tengo formando parte de este ballet dos años trabajé con el profesor David Urbina desde tercer año de mi secundaria ahorita curso el tercer año de la carrera de la licenciatura en danza doy clases aquí en el Colegio Soldado de la Cruz y formo parte del grupo folclórico el ballet folclórico República de Nicaragua busca llevar las tradiciones y específicamente los bailes hacia el nivel internacional les acompañó Armando Pérez nos vemos en la próxima 4 5 6 7 8 1 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12 10 11 12 12